Bueno, vamos a grabar que habrá que hacer algo este año. Bueno, bueno, bueno. Empezamos ya 2021 y como no, tiene que ser que una reacción ha salido. Hoy, Los Bo, canción de Jay Cortez con Mike Towers. Esto es como si se juntan Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el mismo equipo. Esto puede ser una auténtica bomba. Además, musicalmente hablando, ha salido también el álbum de Hilario Carrión, que si no lo habéis escuchado, pues échale un ojo, porque la verdad es que está bastante guay. Pero ahora, vamos a santiguarnos, porque lo que se puede venir en esta canción no tiene ningún tipo de sentido. Vamos para allá. ¡Ey! 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 O sea, la canción es Los Bo, de como los bosses. Lo son, ahora mismo lo son. Más Mike que Jayco, la verdad. Mike Towers ha partido y probablemente en 2021 vaya a ser el artista del año. Y a Jay Cortez le falta todavía un poquito, chaval. Pero vamos, espectacular este tío. ¿Me sigue o no me sigue todavía? La presión, cabrón. Tú me entiendes. Ojo, que va a entrar Mike. Sí, viene Mike. Nos preparamos. Vamos, por favor. Necesita a Maiko. Necesita a Maiko ya. No me vas a esperar. Me ha cambiado los Bulls de Michael Jordan. Entra este tío y la canción pasa de un 6 a un 9. Es que es de coña. Es que es de coña. Es que si Mike Towers empieza... Es de coña, es 2021. Así es que ¿cómo acaba? ¿Cómo acaba este tío? ¿Cómo acaba este tío? ¿Cómo acaba este tío? O sea, si Mike Towers empieza con una canción de este estilo, con Jay Cortez, a 8 de enero ya, este tío, en diciembre de este año, es Jesucristo. O sea, literalmente ha muerto, ha resucitado y convierte las canciones de mierda en temones. Que no es que la canción sea una mierda. Jayco es la hostia. Es que al final, entre Jayco y Mike hay un poquito de diferencia. Los reyes de la nueva. Es que lo que pueden hacer estos dos juntos, tío... No quiero ni pensarlo. Es que no quiero ni pensarlo. ¿O no me siguen todavía? Timeless coming pronto. Muchos poderes, muchas palabras, muchas pulsas. ¿Sacaron una canción? ¿Están anunciando otra? 2021... No sé... Aquí hay corte de frase, frase para Instagram. Bueno, 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 Jayco, bueno, tranquilo, eh. Pablo Coelho. Canción, que si Mike Towers es un 6, con Mike Towers es un jodido 8, 8 y medio. Es que no tiene sentido. Está bien que sea corta, porque tanto palabreo, como se dice, y tanto trap así tan seguido, a la mayoría de gente me cansa. Pero me ha gustado bastante. Y eso que no es tanto mi estilo. Pero me ha parecido que está bastante, bastante guay para empezar bien el año. Y poco más, veremos que es Timeless, si es un álbum, un EP, es una canción que van a sacar juntos... No sabemos. Cuanto más saquen estos tíos mejor, la verdad. Y poco más, por aquí se queda la reacción. Espero que os haya gustado. La verdad es que con Mike Towers hay que hacer reacciones siempre, porque es que este tío... La parte en la base que le sueltes. Y poco más. Dale like si os ha gustado. Eros suscribiendo. Dentro de poco ya vuelvo para Estados Unidos y empezarán los vídeos más relacionados con el fútbol y con... Bueno, con la vida por allí. Y poco más. Me despido. ¡Chao! ¡Joder, gachos! ¡Pollas!